Y hoy tenemos nuestra invitada, presentadora, María Fernanda, bienvenida a Arbentino TV. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es María Fernanda y estoy muy contenta de acompañarlos a todos ustedes en su programa Arbentino TV. Y les cuento que trajimos unos invitados geniales, ustedes no saben las sorpresas que les tenemos y los talentos que trajimos. Sí, María Fernanda, lo chévere es que Arbentino TV es eso, el arte por donde quiera. Ayer estuvimos también con unos venezolanos que estaban bailando ahí, pero como no, esto es Arbentino TV. Tenemos a Emanuel, un presentador y actor también que ha estado en Caracol, hablando de muchos canales. ¿Cómo es eso Emanuel de estar ahí tan pequeñito en la televisión? Bueno, para mí fue un gran logro estar ya en Caracol. Yo siempre desde más pequeño quería estar en la televisión, ya ahora es un sueño cumplido y no ves, tengo otras metas que es estar en cine. Y Emanuel, ¿cómo es eso de estar en televisión tan pequeñito? ¿Si su mamá sí te apoya o cómo es eso? Tengo la fortuna de tener a mis dos papás, a mi mamá y a mi papá, que me apoyan a cada rato y gracias a ellos estoy alto en la cima. Y yo por acá me encuentro con una modelo, ella es Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, preséntate. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenida Luisa Fernanda a Arbentino TV. Aquí le damos la patadita, le hago una suerte. Muchas gracias, me gusta mucho estar aquí. Sigo este canal desde hace mucho tiempo. Lo conozco por mi amigo Juan. Hola, yo soy Luisa Fernanda Gómez. Soy modelo desde hace aproximadamente un año y medio. He tomado clases en muchas partes y he estado en varios eventos. La verdad, lo del modelaje no era una prioridad, pero lo tomé como un hobby y la verdad me gusta mucho. Muchas gracias por la invitación. Y de momento, ¿ves el modelaje como una carrera futuro para tu vida? En este momento estoy cursando, voy para el sexto semestre de administración de empresas en la Universidad de Antioquia. Entonces, no es como, wow, yo quiero ser modelo, sino que quiero enfocarme más en mi carrera. Quiero graduarme, hacer mi maestría y todo eso, pero no quiero dejar a un lado lo del modelaje. Además, me gusta el periodismo, me gusta estar con la gente. Entonces, no es algo que quiera dejar de lado, sino que también me gusta estar como en medio de tantas personas. Luisa, o sea, que hace parte de la vida. Es que mucha gente para entrar al arte también necesita eso, sacar ese miedo que tiene adentro, porque para ser artista sí hay que sacar ese miedo. Y de pronto ella eligió el modelaje para botar ese miedo, ¿cierto? Pero también hoy en día se puede trabajar con ese miedo. Es, uno trabajar con público es complicado porque uno enfrentase a una tarima o enfrentase a una pasarela donde vas a ver mucha gente, donde vas a ver personas que te conocen, personas que no te conocen, personas que te van a criticar para bien, para mal, gente que te puede ayudar o llevar a la cima, porque siempre uno necesita a alguien que lo esté orientando. Tener conocimiento también es complicado, llevarlo a la práctica puede ser algo fuerte, pero todo es cuestión de actitud, todo en la vida es cuestión de actitud. Si tú tienes una buena actitud frente al aprendizaje, a la universidad, a todo, todo en la vida es actitud. Si la tienes, puedes lograr muchas cosas. Para que veas cómo es de bueno la actitud es muy importante. Actitud positiva, ¿cierto, Manuel? Claro que sí. ¿Desde cuántos años tienes? Yo tengo 11 años. Imagínense, 11 años y ya Manuel ha recorrido y dice que ha tenido sueños y los ha logrado. Hay gente que piensa que los sueños no se pueden lograr. Por eso quisimos traer a Manuel, que les cuente un poquito a todos los niños que nos ven bien, directo a los de gente de Itagüí, de Envigado, allá en Bello. O sea, gracias a Dios, Arpintino TV existe para eso, para que vean que no solamente, ah, no, que es que uno viejito apenas empieza. No, aquí está Manuel para que les cuente cómo es eso. Bueno, para los niños les quiero decir que los sueños se pueden hacer realidad siempre que usted tenga una buena educación, sea inteligente, estudiar. De hecho, yo en los exámenes finales del colegio, yo me levanto a las 4 de la mañana a estudiar y ya para las 6 estar en el colegio presentando los exámenes finales. Imagínate, entonces, ¿cómo ha sido, Emanuel, de eso estar en Caracol contando chistes? O sea, ¿cómo fue ese casting, cómo es el proceso para que a veces lo llamen y lo escojan? Eso, yo digo que no fue un casting, fue más un concurso que tuvimos en día a día, semana, normal, día a día normal, que fue el concurso de cuentachistes infantil. El año pasado me inscribí, concursé y gracias a Dios gané el primer puesto. ¿Y con qué chiste o cómo hizo para convencer a todo ese jurado de que lo metieran a esos cuentachistes? ¿Con qué chiste se le tiró a ellos? Un chiste que, bueno, da un poco de risa, fue… Ah, a usted mismo le provoca la risa, sí, a mí me da risa. O sea, usted lo da así, usted mismo le provoca. ¿Y qué dicen los amiguitos cuando están en el colegio, también le da risa? Sí, a mí le da mucha risa y dicen que yo soy muy gracioso, pues yo digo que muchas gracias, que eso lo he logrado con esfuerzo y trabajo. Y bueno, ¿cuál fue ese chiste que le contó? ¿Nosotros también queremos saber si o qué? Claro, 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 cuéntanoslo. El chiste dice así, iba un señor a hacer un censo en una casa, usted sabe que es un censo, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Fue, iba a hacer un censo en una casa, entonces tocó la puerta, ta, ta, ta. Entonces el señor del censo salió, perdón, el señor de la casa salió y el señor del censo le dice, señor, dígame su nombre por favor, Adán, el nombre de su esposa, Eva. Ay, qué coincidencia, y de casualidad aquí no vive la serpiente, si esperes ya te la llamo. Suegra, suegra, la busca, la busca.